¿Qué tal mi sticker aficionados? ¿Cómo están el día de hoy? Hoy vamos a tener algo diferente, vamos a contestar en sí una de las preguntas que más nos hacen sobre cómo agregamos registraciones a nuestras imágenes, sobre todo cuando tienen bastantes colores como este diseño que voy a usar de ejemplo, que es un buen ejemplo porque tiene hasta 8 o 9 colores. Así que yo les voy a mostrar en el software que es CorelDraft 6, que es el que nosotros usamos para agregar nuestras registraciones para que ustedes se den una idea, o sea esto es más para mostrarles la importancia de las registraciones y también al final de este video voy a poner otro video en donde te va a llevar a uno donde mostramos físicamente cómo combinamos color por color cuando es un diseño que tiene bastantes colores, ¿no? Bueno, primero aquí como ven ya tengo la imagen, bueno primero vamos a hacer una copia, vamos a pasar una acá porque ahorita vamos a ir agregando las registraciones, bueno ya tenemos la copia allí y este primero de nuevo dejen les digo que estoy usando CorelDraft 6 para hacer este ejemplo bueno, vamos a hacer un cuadro, no importa realmente con que sea un cuadro vamos a hacerlo color negro y vamos a ponerlo aquí para eso tenemos esa línea, ahora vamos a hacer una copia y vamos a poner otro de este extremo ahí y ya podemos borrar nuestra línea para medir bueno, vamos a hacerlo un poco acá y ahora vamos a escoger este cuadro, vamos a ponerle shift en el teclado en la computadora escoger esta y presionar aquí weld por ahí tengo unos cursos básicos de CorelDraft 6 si tú tienes CorelDraft para que más o menos mires a lo básico sobre CorelDraft te invito a que cheques ahí los videos, por ahí los tengo y bueno, ya tenemos como ven, ya están unidas aquí estos dos cuadros, ya son una sola imagen ahora lo que vamos a hacer es muy simple bueno, vamos a escoger esos dos cuadros, presionar en el escáner o en tu ratón el right click o el botón derecho y va a salir esta lista y le vas a hacer copiar, ya se hizo una copia ahora, disculpen, está un poco lenta mi computadora pero ahorita aquí, bueno, ahí está vamos a escoger otra vez este y vamos a escoger el color negro que es el que más sobresale podría decirse que ese es con el color que vas a empezar que es la línea, la base de todo el diseño bueno, ahora como ven, ya están unidos los cuadros con ese círculo ahora como ya hicimos una copia vamos a cliquear en el ratón, en el mouse o en el escáner un right click al botón derecho de nuevo y va a salir otra vez esta lista pero ahora vamos a poner Paste o copiar, pasar, como se diga Paste y ya sale otra copia de las primeras que hicimos ahora vamos a escoger en Shift, en el ratón perdón, en la computadora y vamos a escoger esta vez vamos a escoger el color blanco y vamos a hacer otra vez aquí, Weld y ya son dos, otra vez vamos a hacer lo mismo en el ratón, a la derecha va a salir esto Paste y va a salir otra vez otra copia ahora vamos a escoger el color anaranjado y ya está ahí, ya salió vamos a hacer otra vez right click, Paste y ahora vamos a escoger el color rojo y ya ahí va vamos a hacer otra vez Paste asegúrate de hacerlo hasta que escojas todos los colores que tenga el diseño ahora vamos a hacer la nariz que es como un color café ahí está ahora otra vez vamos a hacer Paste ahora vamos a escoger el collar abajo que como ven es color azul y ahí está y al parecer falta el último que es aquí como la sombra en los cachetes del perrito como miran tiene un color como gris y vamos a hacerle Wealth y creo que ahí tenemos ya todos nuestros colores ok, ahora sigue aquí el momento vamos a ver si ya está todo escogido vamos a escoger el negro separarlo ahora el blanco separarlo y como ven ya están todos los colores individualmente así es como las vas a mandar tú a tu plotter a tu cortadora y así es como los vas a combinar uno por uno así es como nosotros lo hacemos cuando hacemos instalación afuera de nuevo suscríbete a nuestro canal mira ahí tenemos bastantes instalaciones que hacemos usando estas registraciones para que te des una idea de cómo funcionan en persona ya cuando estás ahí combinando y bueno ahí está ahí está la prueba ya están todos con sus registraciones supongamos que ya instalaste este color negro en una superficie ahí está instalado ahora el color que sigue es el blanco claro de nuevo tú conforme vayas aprendiendo te vas a dar cuenta de qué me refiero tú te vas a dar cuenta qué color es el que va a seguir no siempre pero casi normalmente la primera capa de color que vas a instalar es la que más sobresale del diseño en esta ocasión es el color negro esa es la base de todo el diseño bueno ya instalamos el color blanco ahora sigue el color anaranjado vamos a hacerlo no importa realmente bueno si importa porque de nuevo todo esto te vas a dar cuenta porque el anaranjado va encima del color blanco porque supongo si hubieras instalado el color anaranjado primero encima y vas a poner el blanco y vas a cubrir lo anaranjado y no se iba a mirar a eso me refiero por eso digo tú te vas a dar una idea conforme vayas aprendiendo te vas a dar una idea yo no te puedo decir qué color es el adecuado porque todos los diseños son diferentes tú te vas a dar una idea práctica y ahora vamos a poner el color rojo ahora vamos a poner el color gris y exactamente como lo están mirando ahí estoy tratando de combinar ahí las registraciones los cuadros pues que miran así es como realmente se le hace para combinar varios colores en un diseño y de nuevo entre más practiques más te vas a ir dando cuenta qué color va a seguir o qué color es primero ahí está y tenemos bastantes videos de nuevo al final te voy a poner un video donde mostramos cómo combinamos un color de varias capas ya así físicamente aquí te lo voy a enseñar nomás en el software y ya así como ven amigos así es como tú combinas un color perdón un diseño de varios colores que como vieron fueron bastantes fueron como nueve y claro tú lo puedes hacer en seco o lo puedes usar usando rapid tag puedes agregar rapid tag o sea una fórmula agua con jabón con que sea húmedo puedes definitivamente agregar eso si usas oracal 651 que es el vinilo que más usamos nosotros y sí bueno como ven así es como queda y pues sí este video fue rápido nada más para contestarles algo que nos preguntan mucho sobre las registraciones cómo combinar varios colores con una plotter y como ven así es como se hace en el software y también así es como se hace ya cuando lo estás instalando muchísimas gracias amigos y de nuevo les agradezco todo el apoyo por favor suscríbanse denle like a este video si les gustó y también únase a nuestra comunidad en facebook que ya está creciendo bastante ya vemos muchos ahí que estamos compartiendo otros tips para ustedes que están empezando esto de los stickers hay mucha gente ahí que está compartiendo todo eso y me da mucho gusto que lo hagan para que así todos aprendamos al mismo nivel bueno muchas gracias nos vemos para el siguiente episodio